Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conferencias virtuales, el virus de la transmedialidad. Estos encuentros virtuales están organizados por el Centro de Investigación, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas del Teatro Solís y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Cuentan con el apoyo de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral. Está creado en el marco del investigador asociado al CIDAE a través de la coordinación de Marcelo Cierna por CIDAE y el Grupo de Investigación Equipo de Estudios Transmediales, integrados por su coordinadora doctora Claudia Pérez, Damián Pérez, Michael Terram y quien les habla María Soledad Alves. Vamos a dar comienzo a este encuentro llamado La Tarea Creativa en Cuarentena. Doy la palabra a Jimena Echevarría, ella es actriz, directora de Inclusivo Artes Escénicas, docente y directora teatral. El La Explosión de la Creatividad del Teatro al Teléfono del Aula al Comedor. Adelante Jimena. ...y estar con este tremendo equipo acá presente y empezar un poquito a conversar de esto, de esta explosión de la creatividad en estos tiempos y en esto de ir del teatro al teléfono y del aula al comedor. Y quiero empezar con esto del miedo, ¿no? El miedo que se nos inculca y mayoritariamente tiende a dejarnos en una situación de caos, de incertidumbre. Otras veces el miedo tiende a shockearnos o paralizarnos y otras veces nos potencia accionar hacia puntos inimaginables. Lo que no conocemos siempre nos produce como ese pequeño momento de caos, de miedo, de qué se va a pasar y qué voy a hacer. Y ahí creemos que, o creo que es el momento de empezar a accionar. El arte tiene esa virtud que es acción. El arte es plena y total acción. Y esa incertidumbre empezó a explotar desde ese lugar creativo. No saber cómo hacer caos, usarlo a favor de la creatividad. Yo creo que la pandemia produjo un quiebre en esa cotidianidad, en donde en algunos se potenció la creencia de que el teatro o la formación artística iba a estar completamente paralizada porque es un arte vivo, porque necesita de la presencialidad y necesita del contacto del cuerpo de los compañeros, de las compañeras. Y eso produjo un, yo creo, no sé si en todos, pero sí un pequeño instante de decir qué va a pasar, qué va a pasar con el hacer artístico de aquí y ahora. En particular, en mi trabajo, yo me considero hace un tiempo, no sé si me puedo considerar una artista teatral, yo creo que de un tiempo a esta parte me considero una artista y punto, sin entrar en otros pequeños dilemas de sos esto, sos lo otro. No, soy una artista. Y de ese punto trabajo, y en donde creo que la función de lenguajes además es parte de la cotidianidad de mi trabajo, en donde ya no es que hay un límite para que el teatro sea así, sino que se empiezan a conjugar todos los lenguajes, la transmedialidad es parte de mi proceso creativo, en donde los lenguajes se cruzan y se conjugan y dialogan con los espectadores. Entonces, en particular, yo creo que la pandemia trajo como esa energía de querer crear más, esa energía de que necesitamos sacar para afuera y empezar a hacer. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Los espectadores, en vez de ir hacia los lugares donde se generaba el arte o se producía el hecho artístico, necesitamos cambiar eso para nosotros acercarnos a ese espectador. Y se acercó a través de la computadora, del teléfono y de todo lo demás, para poder estar cerca. Entonces, desde ese lugar empezamos a acercar imágenes, voces, sensaciones, y eso también, eso es un hecho artístico. Ese acercamiento es un hecho artístico. Entonces, ahí yo veo Amor de cuarentena, por ejemplo, que es de Santiago Loza, en donde, que es algo que se dirigió hace poco, este espectáculo, en donde en realidad es en realidad un acercamiento artístico para que el espectador recibiera en su casa, en su intimidad, un contacto con este actor o actriz, o esta persona que le hablaba al oído, y le contaba su historia de amor. Algunos podrán decir eso no es teatro, y está bien, tal vez yo ni siquiera lo puedo considerar teatro, pero sí es un hecho artístico, y desde ese lugar me parece que es válido. Es encontrar otras formas de seguir creando y de seguir teniendo diálogo con la sociedad y con el espectador, que para mí es la base principal y fundamental de hacer arte, o de generar ese diálogo, sino para qué lo haríamos. Y también surgió como la incertidumbre en qué va a pasar con la formación artística, ¿no? Si es pedagógico o no pedagógico, hacerlo a través de un Zoom o de una computadora. Si se puede o no se puede, se puede transmitir lo mismo, generar lo mismo, si el cuerpo no está presente. Y mi pregunta que, no sé si es pedagógico o no pedagógico, si es correcto o no, pero mi respuesta es que es maravilloso. En estos meses de formación, de encuentro con creadores jóvenes y creadoras jóvenes, pudimos ver que surgieron estos entrelazamientos, fueron dados de forma natural, en donde los lenguajes se comenzaron a fusionar sin cuestionamientos, sin cuestionamientos si esto estaba bien o estaba mal hacerlo, pero empezaron a aparecer primeros planos, cuerpos vivos, vivos a través de una computadora, vivencias y sensaciones, la música interfiriendo, la imagen, la imagen como potencia, potenciando el sentir del otro, del creador, a través de una pantalla, y poder de esa forma generar sensación igual. Entonces, para cerrar un poquito, yo lo que quiero decir es que no hay límites para el poder de la expresión creativa, y creo que es algo que también tenemos que dejar a las nuevas generaciones. No hay parámetros para la creación, no podemos decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, sino que lo que tenemos que es abrir y conjugar y mezclar esos lenguajes, para que esos lenguajes potencien lo que es el arte contemporáneo. Como no hay límites para el poder de la explosión, no hay que tenerle miedo al cruce, y por sobre todo usar cada adversidad como facilitadora de nuevos tiempos para ser traspasados. Un poco esto es lo que quería transmitir, y dejar por ahí esto de la explosión de la creatividad, no tiene límites más allá de cualquier cosa que pueda suceder a nivel social. El arte es para eso, es para que cuando haya, hay una crisis social, es el lugar y el momento de reinventarse continuamente. Muchas gracias, Simena, por tu intervención. Vamos a dar ahora la palabra a Gustavo Zafores, él es actor y docente teatral, va a presentar su exposición titulada Un salgavidas llamada Transmedia, el trabajo del actor y actriz durante la pandemia. Adelante, Gustavo. Ahí, ahí estoy, bien. Bueno, un placer también, como decía Jimena, compartir este espacio. Y yo antes de comenzar, primero lo voy a leer porque así soy bien expeditivo, no se nos va el tiempo, lo que escribí sobre este tema tan interesante que es la actividad teatral transmedia en el marco de la pandemia. Y yo todo lo que voy a hablar, a opinar, lo voy a decir desde mi lugar de actor. Desde mi lugar de actor, de teatro. Me parece que está bueno hacer esa aclaración. Y mucho de esto que yo pienso del trabajo del actor en el teatro, y vale la pena decirlo, mucho se lo debo ahí a la maestra Perkovich, que es una de mis maestras y es una de las que me enseñó a opinar sobre el arte de actuar. Entonces, esta circunstancia que estamos viviendo, uno, por lo menos yo la paso a través de ese tamiz del trabajo del actor. Entonces, me gustaría diferenciar el concepto que yo tenía de transmedia hasta antes de la pandemia, que es la transmedia con que el actor se vincula, por lo menos yo me vinculo desde hace unos años, que es el trabajo transmedia pero en la convivio, en el espacio junto al actor y junto al espectador, sobre todo. Me gustaría citarlo a Sergio Blanco, que la define de esta manera, a la transmedia. Es utilizar en los planos de la narración distintos soportes narrativos en un mismo tiempo. Es decir, videos, pantallas, imágenes en vivo, diferentes planos sonoros, etc. Bueno, esa transmedia es la que yo conocía, por lo menos como actor, hasta antes de todo esto, que es la transmedia con que el actor trabaja, trabaja en el teatro y aporta a la construcción del hecho teatral. Ahora, en estos tiempos apareció otro concepto de la transmedia, que es un poco esto que hablaba Jimena, y que ha suplantado la convivio, ¿verdad? Una de las primeras consecuencias de esta pandemia fue el cierre de los teatros, si no fue la primera. Sin importar ciudad, tamaño, antigüedad, sin diferenciar entre lo público y lo privado, se cerraron los teatros, se cerraron los edificios teatrales, se vaciaron las plateas, se apagaron las luces, y de una u otra manera se nos prohibió a los actores o actrices actuar, y sobre todo se les prohibió al público ingresar a la sala. Entonces, ¿qué pasó? Los actores, las actrices, quedamos sin la posibilidad de actuar en los escenarios. Pero, tal cual como decía Jimena, ninguna de estas medidas sanitarias o protocolos, etc., nos prohíben actuar, o nos impiden actuar. Podemos actuar, claro, no en el escenario, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Salimos a buscar al público. Nos metemos en los celulares, en las plataformas, en los canales de YouTube, y en todo tipo de soportes que valga la redundancia nos soporte, ¿verdad? Como decía Jimena, de esa manera surge amor de cuarentena ante otros proyectos que pudimos ver a lo largo de estos tres meses. Y surgen, a mi entender, por dos razones. Dos razones que me gustaría explicar. Para mí, la primera y principal, económica. Los actores, las actrices, las artistas, necesitamos comer, necesitamos alimentar a nuestras familias, tanto como alimentamos el alma, como se dice por ahí, de los espectadores a lo largo de todos estos 2.500 años desde que existe el teatro, ¿verdad? Entonces, salimos, salimos a la casa de los espectadores, estén donde estén. Y como bien decía Jimena, esto no es nuevo. Yo lo hemos escuchado más de una vez, la frase de, bueno, si el público no viene hacia nosotros, nosotros tenemos que ir hacia el público. Eso también ha sido otro legado que nos dejó Mariana, ¿no? De los espacios no convencionales, ir a buscar a donde estén los espectadores, ir a buscar nuevos nichos y no esperar que vengan a las salas. Pero en este momento las salas son las que están cerradas. Y eso sucedió durante las crisis económicas, durante las dictaduras, durante las censuras. Los actores, las actrices, se deslizan, sin importar el terreno, para llegar a un espectador. Y otra de las razones, para mí, es esa inexplicable necesidad que tenemos, los actores y las actrices, de no desaparecer. Si a nosotros no nos ven, de una u otra manera, desaparecemos. Y yo creo que le tenemos más miedo a eso que a cualquier virus, que pueda andar a la vuelta, a cualquier peste, a cualquier pandemia. El miedo a desaparecer, a no ser vistos. Ya bastante tenemos con que nuestro arte sea efímero, ¿no? Bastante mal la pasamos cuando se baja el telón, cuando termina la función. O peor, cuando termina una temporada y sabemos que ese shock que estuvo en el escenario no va a volver. Entonces, en estos momentos críticos, o son momentos críticos realmente para nosotros, yo creo que nos sostenemos de esta nueva herramienta que apareció llamada Transmedia. Nos sostenemos, nos aferramos a ella, como puse allí en el título, como un salvavidas. Y ahí comenzamos a crear estrategias para subsistir, para no desaparecer. Y en estos meses hemos aprendido que hay un mundo ahí atrás que nos permite expresarnos, comunicarnos, generar nuevos lenguajes, dar clases a través de las plataformas, transmitir y sobre todo adquirir conocimiento. Ensayar, ensayar a través de un monitor, una cuadrícula con actores y actrices dentro de cada uno de esos cuadraditos. Nos hemos buscado la manera y la hemos encontrado. También como en un acto de resistencia a la muerte y de gran generosidad, se han subido obras de teatro, filmadas hace muchos años o menos, material que hasta hace tres meses teníamos guardado celosamente, los hicimos públicos, para que de alguna manera nos recuerden y también para de alguna manera mostrarnos, saber que estamos allí, que sean atrapados aquí, atrás de una computadora. Y vieron que hace un rato que no pronuncio la palabra teatro porque para mí la actuación teatral no tiene nada que ver con este tipo de transmedia. Nada. Los teatros, los edificios, siguen allí, siguen allí en el mismo lugar y están esperando que se abran sus puertas, como siempre. Esos edificios, algunos de cientos de años, otros que han sufrido incendios, han resurgido de las cenizas, como lo hemos visto hace poco con Melodión, otros que se han reinventado, ha llornado, otros que han sido clausurados y han vuelto a abrir. Siempre esperan el momento de volver las salas, los teatros, las puertas. Y todos esos teatros, en este momento, son ajenos a esta transmedia que estamos manejando nosotros. Y por otro lado estamos los actores y las actrices. Yo no conozco realmente a ningún actor ni a ninguna actriz que de una u otra manera no haya sufrido esta transmedia. Yo por lo menos, y voy a hablar por mí, la sufro. Porque esta transmedia que suplanta la convivio creo que no tiene nada que ver con nuestro trabajo. Sin la convivio, nuestro trabajo no es tal, no existe. Yo lo veo así. Y es por eso que, ni bien se abran las salas de teatro, vamos a soltar este salvavidas y nos vamos a aferrar de vuelta a esas salas, a esos escenarios, a ese vínculo con el espectador. Y para terminar, me gustaría citar al historiador y crítico teatral, Jorge Duati, que define también esto, y dice, llamamos convivio teatral a la reunión de artistas, técnicos, espectadores, en una encrucijada territorial y temporal cotidiana. Una sala, la calle, un bar, una casa, etc., en el tiempo presente, sin intermediación tecnológica que permita la sustracción territorial de los cuerpos en el encuentro. En tanto acontecimiento, el teatro es algo que existe mientras sucede, y en tanto cultura viviente no admite captura o cristalización en formatos tecnológicos. Como la vida, el teatro no puede ser apresada en estructuras, in vitro, no puede ser enlatado. Lo que se enlata del teatro, en grabaciones, en registros fílmicos, en transmisiones por internet u otro, es la información sobre el acontecimiento, pero no el acontecimiento en sí mismo. Lo opuesto a la convivio es la tecnovivio, es decir, la cultura viviente desterritorializada por intermediación tecnológica. Y a mí me parece, para terminar eso, importante hacer esa diferencia entre la transmedia en la convivio junto al espectador y al artista, al actor o a la actriz, y esta transmedia que estamos viviendo ahora que de alguna manera está suplantando esta convivio. Una vez más, muchísimas gracias, agradecido por intercambiar y por escuchar opiniones de los colegas, en este caso de Jimena, de Germán y de Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ahora damos la palabra a Mariana Perkovich, ella es docente de literatura, magíster en género, directora teatral y dramaturga. El título de su exposición es Las abuelas en la pandemia, las voces de la memoria, hashtag hadas y brujas de pando, un proyecto de mujeres mayores de 60 años, comunitario y de creación virtual sin ensayo para performar ante el público. Adelante, Mariana. Para empezar, si querés, compartimos el video de Miguel Grompone y desde ahí vamos a ver para que no las puedas convertir en cristal. Esto que estamos viendo es una pieza que realizó Miguel Grompone para el final de un espectáculo que, mi último espectáculo en el 2015 antes de un periodo de sabático para mi creación donde por primera vez nosotros usamos material de muchas Ofelias que se habían grabado, muchas estudiantes de actuación de todo el mundo, están en todos los idiomas allí, se habían grabado diciendo lo único que el misógino de Shakespeare le dejó decir a Ofelia la escena famosa de la locura construyendo ese arquetipo horrible de la tamisela que se suicida y que matrizó a tantos personajes femeninos para el problema de las actrices Jimena que es directora y Germán de un espacio de actuación saben lo difícil que es en los clásicos conseguir buenos personajes femeninos son siempre los masculinos los que lideran narran y cuentan esto que estamos viendo acá y que ya podemos sacar si querés Soledad lo traigo un poco discutiendo con Gustavo con mi querido Gustavo con el que tanto teatro hicimos yo antes de mi abandono del hacer teatral en el edificio teatral yo ya me estaba cuestionando algunas cosas de lenguaje y yo voy a retomar el tema de la transmedialidad en este sentido para hablar de transmedialidad tienen que haber por lo menos tres aspectos diversas formas narrativas y textuales diferentes tecnologías de registro de la memoria y nuevas maneras de participar en la construcción de historias colectivas para mí yo me voy a basar mucho en algunas declaraciones de una teórica que me encanta que se llama Remedio Zafra que es española y que escribió un libro muy interesante que se llama Hadas con la H entre paréntesis y que habla mucho del cuarto propio conectado o sea de la intimidad de nuestro cuarto conectado yo voy a voy a trascender la pandemia es decir voy a hablar de la transmedialidad más allá de la pandemia y quizás yo a diferencia de Gustavo no quiero volver a los teatros no me interesa volver a los teatros porque considero que justamente en esas Ofelias o en estas Hadas y Brujas de Pando tengo un material rico para acercarme a otro público y a otro tipo de creación más comunitaria en el caso de y ahora les cuento por qué discuto yo un poco a Dubati me parece que la definición de Dubati está perimida es de otro tiempo es vieja corresponde al siglo XX o sea nosotros nos estamos parando en el siglo XXI con pandemias y todo si ahora hay tecnologías de reproducción asistida podemos crear bebés podemos hacer cosas con la tecnología que en otros tiempos no entonces por qué no pensar en artes por eso me pareció buenísimo lo que hizo Jimena definirse como artista sin límites sin decir soy artista de esto o de aquello el proyecto de Hadas y Brujas de Pando va a ir a museos va a ir a bienales de artes visuales va a ir a teatros va a ir a plazas no lo sé porque voy a estar un año trabajando con mujeres mayores de 60 años que van por ahora solo nunca nos vimos en vivo que solo estamos compartiendo una larga cadena de chats donde ellas van subiendo canciones de su infancia fotografías de jóvenes no nos vimos nunca en vivo y yo sé que esto es doloroso zafo pero está surgiendo la actuación y fluye la actuación de otra manera con la misma potencia que podía existir en nuestros ensayos yo siento que se está creando un material en el mismo ritmo que yo hice chaica una versión donde Zafores actuaba que nos reuníamos una vez por semana durante un año estas mujeres de Pando nos reunimos a través de este chat una vez por semana durante un año para que ellas cuenten y recuperen su memoria entonces quiero también decir que además de pelearme con Dubati y voy a traer a Remedio Zafra que es joven y que me encanta feminista donde ella y esto sí le va a dar la razón a Zafores para que vean que tengo como los dos costados siempre es que Virginia Woolf hablaba del cuarto propio ¿no? una mujer no puede ser independiente si no tiene su cuarto propio pero también su plata para comprar sus resmas de papel su tinta y su lapicera si no tiene el material la plata para comprarse eso no puede escribir entonces ¿qué dice Remedio Zafra? que lo que tenemos que tener cuidado es que cuando estamos manejándonos como lo que yo hice y con Miguel con las Ofelias nosotros no le pedimos permiso a esas mujeres para usarlas entonces Remedio Zafra habla de que este cuarto propio conectado en el que ahora habitamos necesita de una solidaridad y de un contrato para que las los multimedia y las empresas no se adueñen de nuestros contenidos ese es el gran desafío es decir ella dice estamos en un momento propicio para imaginar y crear nuevos modelos de creación y consumo cultural pero necesitamos de lazos y alianzas que promuevan una mayor protección de derechos laborales tras estas crisis las redes pre-pandemia en una exigencia de aparición pública constante no para hacer cosas en la red sino para decir en la red lo que yo hacía afuera si piensan las redes pre-pandemia eran eso yo en la selfie yo en Instagram yo hago esto yo en el ensayo me saco la foto yo ese yo que quiere ser visto como decía Gustavo eso era en la pre-pandemia en cambio y el cambio de escenario en tanto que ya no hacemos nada fuera de la red es un reto que genera un escenario distinto donde el riesgo de desigualdad late y que seguramente afectará a quienes ya tienen una situación muy vulnerable y piensa ella en las mujeres del mundo de la cultura que siguen estando muy implicadas por ejemplo en el cuidado he visto ahora una excelente serie que se llama Mala Madre Mala Madre donde vos ves a esas madres enloquecidas dando clase por Zoom con los niños y los pañales y las mamaderas o sea esta nueva situación también dejó muy claro la desigualdad entre nuestros géneros entonces yo para ir cerrando quería decir que estas hadas y brujas de Pando está siendo construido además por ejercicios de teatro quiere decir hay ejercicios de teatro que yo puedo aplicar en este nuevo escenario pero sí vamos a tener que vamos a tener que ser solidarios construir construir nuevos contratos generar nuevos lazos y sacarnos para mí en estos afos yo discuto contigo pensar que yo no necesito entrar al edificio otra vez quizás me debo quedar afuera como cuando empecé a hacer teatro hasta aquí lo mismo muchas gracias Mariana vamos a dar paso ahora a Germán Weinberg él es actor director de Implosivo Artes Escénicas docente y entrenador corporal de actores su conferencia se titula en tiempos de crisis del sector de emergencia sanitaria y distanciamiento social la transmedia nos acerca o nos aleja del arte adelante Germán bueno muchas gracias Soledad que interesante escucharlos que lindo verlos también decirles que previendo que era el último la última conferencia era la mía y previendo no repetir este juicio que calculo que coincidimos con estos colegas que ya nos conocemos es que arriesgué a llevar mi racionamiento hacia un lugar que veremos qué grado de asertividad tiene en la discusión posterior así que empiezo a compartirla mi título empieza con en tiempos de crisis del rubro uno podría afirmar que la emergencia sanitaria y el distanciamiento social resultados de la pandemia son lo que han constituido la crisis del sector de las artes escénicas venimos a decir que este sector en este país ha vivido en crisis permanente no son realmente muy pocos los artistas de las artes escénicas que viven de su arte y esto no es novedad y no es resultado de la pandemia hace casi dos décadas que vivo de teatro más precisamente de la actuación como docente y como actor pero sobre todo por supuesto como docente en estos casi 20 años de trabajo para poder sobrevivir orgullosamente de nuestro arte hemos tenido que trabajar trabajar y trabajar acá encuentro dos necesidades que alguna ya comparto con Gustavo una la de ser artista y defender nuestro trabajo siéndolo y no cayendo en el pero de qué trabajás y la segunda necesidad es la de llegar a fin de mes en uno de los países más caros del mundo para eso nos hemos visto la necesidad de asumir cursos y cursos sin dejar de crear en el caso de actuar constantemente personalmente estrené más de 50 espectáculos teatrales salí en carnaval publicidades eventos cine y toda clase de trabajos actorales tomando la mayor cantidad de cursos posibles simultáneamente y esto no lo traigo como un mérito sino como una forma que encontré en un momento de mi vida de ir juntando puchitos de todos lados para sobrevivir esta situación personal creo y puedo afirmar que es representativa de los artistas que vivimos de esto así es como afirmo que esta crisis constante de la antecedencia nos hemos convertido en máquinas de producción a costa de la necesidad económica para poder sobrevivir del arte la otra opción es trabajar de y hacer teatro para ser feliz para el artista esto no es una opción pero sí es vivir en crisis de nuestro arte hoy en día esta lógica de vida queda sin efecto por el distanciamiento social de la emergencia sanitaria sumado a que estamos prohibidos y parecería ser que nosotros los artistas estamos prohibidos si pasamos raya y vemos todo lo que no está prohibido como medio de producción pero no voy a entrar en este arduo tema sino que sigo con el punto el arte en la historia de la humanidad es de las pocas cosas que sale fortalecida de las crisis mundiales sobrevivió a guerras pandemias de todo tipo catástrofes climáticas una larga lista etcétera y esta no va a ser la excepción en esta oportunidad la tecnología cobra una relevancia apareciendo en la transmedia para salvarnos o por lo menos como solución paliativa sin embargo el dispositivo electrónico como medio para trabajar y o realizar un arte vivo de comunicación efímera y directa de humano sobre escena a humano en platea parece ser incompatible pero el arte escénico se reinventa y saca lo mejor dentro de lo posible hemos podido trabajar la formación de actores desde los recursos técnicos descubriendo nuevos lenguajes que no son propios de la teatralidad y han aparecido propuestas artísticas muy interesantes dentro de las plataformas que no suplantan la teatralidad pero como dije se ofrecen como paliativo de una situación de prohibición presencial igual no me voy a detener en este punto seguramente discutido por los colegas invitados en este marco de nueva crisis o de crisis diferente donde el problema surge de no poder juntarnos ni mostrar en vivo para un público nuestro arte es que se empezó entre colegas a apoyarse y pensar juntos a través de dispositivos y es aquí donde me quiero detener es en la transmedialidad de poder coincidir en un no espacio para compartir nuestras necesidades y juntar fuerzas para buscar soluciones de esta manera surgen movimientos potentes que a través de la transmedialidad pasan del pensamiento a la acción en el espacio y en la sociedad con esta larga introducción lo que me interesa reflexionar es que la transmedialidad no solo es un medio para llegar al espectador por ejemplo a modo de cuarentena y otros proyectos muy lindos que se ven por ahí sino que también ha sido un medio realmente importante para que el arte en el sentido que ha habilitado un no espacio para pergeniar una acción concreta que cumpla con las necesidades de la nueva normalidad que en un principio son las que limitan nuestra acción escena entonces para pasar al limpio quiero reflexionar sobre la importancia de la transmedia en el arte para lograr que artistas de distintos lugares y experiencias y roles se junten y aúnen fuerzas para generar potencia discursiva estética e impacto evidenciando y exponiendo a la sociedad y a la opinión pública la nueva situación crítica del arte donde el artista que vivía del día a día hoy pasa hambre y la otra reflexión que planteo para discutir ahora después es que dado que en esta nueva normalidad la gente hace todo por la web o por el internet trabajar pagar las cuentas estudiar entrenarse entretenerse a través de todas las plataformas habidas y por haber y ahora hasta consumir espectáculos a amor de cuarentena y otros me pregunto y les pregunto si el hecho de que la transmedia sea la solución paliativa a la nueva situación del arte nos acerca al público o nos acostumbra a una pseudo que tú pasmosa frente al nuevo formato del hecho teatral que es hoy o se está proponiendo frente a las pantallas del hogar y de la comodidad del hogar eso es lo que quiero traer como para discutir y plantear sobre la mesa así que bueno gracias por el espacio Muchas gracias Germán ahora vamos a abrir una distancia de diálogo para que puedan realizar algunas preguntas sobre las reflexiones presentadas no sé que quiera comenzar está silenciada Mariana acá ahora sí exacto bueno yo quiero separar dos cosas porque yo sabía que esto iba a pasar en esta charla por un lado quiero aclarar que estoy absolutamente en simpatía y empatía con todos ustedes que son los que viven este es un grupo que vive de hacer teatro y que por lo tanto está pasando una crisis terrible eso es un tema yo ya a partir de este momento anticipadamente por enfermedad soy una señora jubilada por lo tanto voy a vivir de mi jubilación lo cual me va a permitir volver a lo que hice toda mi vida yo soy una generación no como la de ellos que siempre pagó por hacer teatro y nunca recibió un peso yo siempre trabajé las ocho horas y hacía teatro en las ocho horas que tenía y en los primeros de mayo y en los domingos y nunca viví del teatro ¿no? entonces para mí yo entiendo y soy solidaria y empática con eso pero yo los desafío a pensar más profundamente más yo sé que cuando no tenés plata para pagar las cuentas me podés mandar a la C de la L decir Perco no me vengas a hablar de teoría cuando no puedo pagar las cuentas pero yo quiero que podamos ir un más allá hace tiempo que el teatro dejó de ser solamente la representación en un escenario hace tiempo que el teatro no se puede referir solo a intérpretes no podemos hablar de formación de intérpretes de un texto porque si no estaríamos negando todo el teatro contemporáneo entonces lo que tenemos adelante es que son varios tipos de teatro y yo creo que el teatro más contemporáneo puede habitar perfectamente la transmedialidad y es más yo creo que le va a hacer bien y le va a sacar esa cosa acartonada que solamente la consumía el prosumidor el estudiante de teatro y un poquito más y un poquito más la obra mía que más gente vio fue bodas de sangre que la vieron 20.000 personas en el teatro solís porque se llenaba las 20 funciones punto y se acabó nunca pude tener un público de ese nivel ni lo va a tener salvo una obra de teatro comercial el teatro comercial no se estaría planteando nada sobre la transmedialidad entonces yo quiero desafiarlos un poco a salir del tema que sé que es horrible de la crisis para pensar más en esto porque ustedes son docentes y ustedes yo creo que no están formando solo intérpretes de texto yo me estoy habilitando en realidad Mariana creo que estamos bastante afines a lo que estás planteando en particular hablo por mí voy a hablar por mí estoy como muy afín en esto que planteás en donde mirá que no parece pero también hasta hace 5 años yo también laburaba 9 horas por día en otra cosa para poder subsistir porque del teatro no se podía y hace 5 años porque nos largamos al agua sin un mango a decir bueno no vamos a tratar de vivir de esto como sea y la forma que se encontró fue abrir un espacio y encontrar esa vocación por la docencia que es a mí lo que me mueve ahora yo me considero una artista y una docente por sobre todas las cosas más que nada para mí soy docente y después todos los títulos más que tengo actriz no sé qué no sé cuánto no pero soy docente y es lo que me mueve y mirá que pienso en esto yo también estoy convencida de que soy de las que dice si es por mí yo por ejemplo voy a ir al caso específico de implosivo ninguna muestra de implosivo se hace en un teatro se hace todo en espacios no convencionales no trabajamos en el teatro y por eso es un tema de convicción un tema de convicción de que el espacio no convencional genera una enseñanza y un bagaje artístico y da además otra profundidad en esta otra mezcla de lenguajes que no te lo va a dar el espacio teatro en sí y desde ahí trabajamos y como artista también me estoy planteando en no trabajar más en el espacio teatro o sea a veces uno se encasilla en el espacio teatro porque es como una cosa de tradición y que viene pero que es algo que a mí no me va por eso digo que vamos al lugar del artista ya y no de la actriz de teatro o la directora teatral somos artistas y como eso nos podemos mover y ir y venir y tenemos que tener esa flexibilidad y ese lugar y estoy totalmente de acuerdo nosotros yo no creo que se tienen que formar intérpretes hay que formar artistas tienen que formar creadores y creadoras que tengan capacidad de pensar y trascender y poder intercambiar y es más en esto que hablaba yo un poquito hoy de que obvio si vas a puedo dar clases por Zoom de esto lo puedo hacer obvio que existe o existió el miedo duró una semana cuando vos ves que del otro lado los gurises y las gurisas agarran y te hacen de todo del otro lado de su casa transforman su su baño su comedor su escalera en un hecho artístico están del otro lado y eso hay que usarlo ¿por qué no usarlo después que pase todo esto de la pandemia? hay que usarlo a favor hay que hacer esa mezcla y ver qué tomamos y tal vez se genere un nuevo lenguaje para seguir investigando y laburando por ahí quería como dejar yo sí yo voy a también a aportar desde ahí entiendo perfecto lo que decís Mariana y lo comparto voy a tratar de no ser reiterativo con algunas cosas que dijo Jimena yo veo como docente veo mi trabajo en el aula como docente de actuación en esto del artista creador no docente de teatro ¿por qué digo esto? porque lo que trato de transmitirles son herramientas que cada uno pueda apropiarse y pueda desafiarlas para después aplicarlas adelante de una pantalla en la calle en el carnaval en el teatro para niños en la ópera y en cosas que vayan a existir después y en ese sentido entra la transmedialidad si ellos tienen las herramientas individuales desarrolladas reconocidas los desafíos actorales pendientes los tienen identificados para seguirlos trabajando después ellos van a poder hacer lo que sea en donde sea y mi trabajo actoral que en general es en la teatralidad y cuando hablo de teatralidad no hablo de espacios teatrales sino en el espacio público o en cualquier lado tiene que ver también con lo conocido establecido uno va aprendiendo y se va moviendo entonces al ser un artista creador y el teatro va va aprendiendo también a moverse de su comodidad y va viendo que esto cómo le llegas al espectador porque esto que decías vos que me resulta súper importante la gente no va al teatro la gente que va sobre los estudiantes los actores y X poquita más gente por algo es la gente no está interesando entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros para que a la gente le interese ir a ver un espectáculo también es parte de nuestra reflexión ¿por qué le estoy dando? ¿le estoy dando algo que no le interesa? bueno, capaz que por eso no va porque después nos podemos meter en la difusión nos podemos meter en que no tenemos plata para que la gente se entere que no tenemos los medios para que la gente se entere esa es otra discusión y no nos vamos a meter ahí pero lo que quiero decir es ¿qué le estamos ofreciendo a los espectadores? ¿cuáles son los espectáculos? ¿qué le propone el espectáculo al espectador? ¿le propone que esté pasivo en una sala mirando, escuchando algo y que se vaya a su casa reflexionando sobre un texto interpretado por un actor o un espectáculo que lo mueve y no estoy hablando físicamente porque camine en un espacio transite una casa o un salón el botánico o donde sea sino ¿qué le propone ese espectáculo para que el espectador transite? desde ahí es donde yo personalmente también voy a hablar por mí es donde asumo la docencia de actuación porque uno tiende a decir bueno inclusivo es una formación formación actuarial no estamos hablando de formación teatral sí, trabajamos en el teatro porque bueno es lo que tenemos más a mano pero con eso hagamos lo que quiera el chiquilín y vayamos a donde queramos y a donde podamos y a donde nos dé el combustible cierro por hecho bien quedo yo por acá yo creo que estamos todos muy de acuerdo como decía Germán hoy al principio nos conocemos con Mariana nos conocemos muchísimo hay algo que nos sorprende en lo que propone Mariana de que de una u otra manera como yo decía ella siempre está buscando nuevas formas siempre está como no sé si la frase es un paso adelante pero siempre está rompiendo estructuras para hacer otras por eso yo cuando decía si allá en los 90 había alguien que decía vamos a hacer una obra de teatro una estación de trenes que era algo que era impensado porque yo creo que en los 90 uno podía cuestionarse esto de las salas teatrales entonces teníamos a personas como La Perco como Roberto Suárez como Troncoso bueno como como una generación entera que rompió con esa estructura cuando yo me refiero a los edificios están cerrados y tenemos que volver a los edificios me estoy refiriendo a esta situación que estamos viviendo hoy día a esta pandemia que estamos viviendo hoy día tiene mucho que ver con lo que habló Germán que es decir nosotros podemos reinventarnos como lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo pero eso no quita eso no quita pensar que en este momento los edificios están cerrados y hay cientos de personas que no están pudiendo llevar adelante su trabajo y no solo los actores y las actrices sino los iluminadores los técnicos y esto no se resuelve buscando alternativas para expresarnos sino que hay que volver al origen en este momento y hacer respetar esos espacios y hacer respetar el trabajo de cada uno en el área de cada uno y yo por eso comenzaba diciendo yo me voy a definir como actor de teatro sin negar por supuesto todos los demás lenguajes y todo lo demás que sabemos que hacemos pero sí me voy a parar en este momento que estamos viviendo decir mi trabajo es ser un actor de teatro y defender ese trabajo que no se suplanta con la transmedia bienvenida a la transmedia bienvenida a las nuevas iniciativas bienvenida a los proyectos como este que está planteando Perco que es absolutamente novedoso bienvenido a todo pero no nos olvidemos y yo por lo menos no voy a en este momento a suplantar todo lo demás por un nuevo lenguaje o una nueva tecnología que se está aplicando también ¿por qué? porque hay una de alguna manera hay algo como decía Germán que está prohibido hoy por hoy en este momento entonces buscamos esos otros recursos y es muy diferente salir a buscar una propuesta estética un lenguaje nuevo por motus propio por una necesidad creativa a tener que hacerlo porque no tenemos los espacios y no tenemos cómo resolver determinadas cosas inmediatas que son la supervivencia entonces me conecto invento eso por eso me gustaba diferenciarlo hay una transmedia que es bienvenida la de Ofelia la de Miguel Grompone y nombrémoslo que lo nombró Mariana de tipos que hace muchos años que están trabajando lenguajes interviniendo otras formas de narrar etcétera ahora de ahí a negar que en este momento estamos prácticamente diciendo prohibidos las diferentes salas diferentes colectivos y no nos están dejando crear de ninguna manera yo lo siento así por eso me parece que nada tiene que ver la creatividad con la realidad con la que estamos viviendo y es un poco lo que decía Mariana al principio si yo no puedo pagar las cuentas no le puedo pedir a nadie que sea creativo eso me parece que lo decía Omar Grasso un gran maestro decía si yo tengo un alumno que trabaja 18 horas en un supermercado a las 12 de la noche no le puedo pedir que sea creativo no nos olvidemos un poco de eso yo creo que va por ahí también mi planteo de reapertura de la sala no desde un lugar romántico sino de un lugar concreto que lo necesitamos para después romperlo si queremos pero en este momento necesitamos volver a nuestros lugares todos si yo solo aclarar Zafo una cosa que eso vos sabés que yo coincido con Grasso en eso y siempre lo hemos dicho vos tenés que poder vivir y pagar las cuentas para poder ser creativo porque si no lo que ocurre ahí es que llegás a un ensayo con una depresión espantosa y con hambre igual que llega un chiquilín que no comió a la escuela o al liceo en eso estamos de acuerdo vos y yo y todos los que estamos acá yo lo que cuestiono un poco es que tenemos por eso quiero yo le planteo soledad hasta separar el asunto porque por un lado está la crisis de los teatros cerrados por otro lado está el concepto de transmedialidad y de los nuevos lenguajes y son dos cosas completamente distintas yo me paro en el pensar para adelante porque Zafo los nuevos lenguajes de Roberto César mío y de otros surgieron porque los teatros no nos abrían las puertas quiere decir para nosotros los teatros estaban prohibidos porque éramos una manga de energúmenos que no querían ni en el galpón ni en el circular ni en ningún lado entonces nosotros teníamos que hacer teatro con el coco rivero con en trenes y lunas en donde podíamos quiere decir las pandemias a veces también son ideológicas conceptuales no son solo de enfermedad como ahora entonces por eso yo planteaba que en este momento hay una situación que va más allá de la crisis sanitaria o lo que sea hay una prohibición de alguna manera a un sector de trabajar que no tiene que ver con la pandemia ni la crisis sanitaria yo lo entiendo así y me gustaría repetir esos errores no tener que salir a otros lugares sino reclamar los lugares propios claro pero lo que pasa que yo lo que creo es que por suerte a mí me prohibieron en ese momento porque yo pude generar un lenguaje propio con mis colegas el propio Roberto generó un lenguaje magnífico que lo termina explotando abriendo un nuevo teatro o sea es paradojal pero es así lo que creo es que en los próximos encuentros que se den hay que separar la crisis lo que Remedios Afra dice porque también Remedios Afra es europea y ella se tiene que defender de las multinacionales que les están fagocitando contenidos y después se los suben a los multimedia acá somos unos pichones pero en otros países los compañeros están haciendo cosas como nosotros y se los roban los contenidos entonces ese es un problema es un problema económico es un problema político es un problema yo creo que hay más para escarbar y vuelvo a decir desafiando a todes que repensemos esto del convivio o la convivio porque yo creo que de verdad hay un espectáculo que se llamó Lado B que hizo Florencia Lidner que yo no sé si lo fueron a ver o estuvieron en la experiencia porque no es ir a ver sino es ir a participar o sea las experiencias y fue prepandemia los trabajos de Lola Arias fueron prepandemia y son tan artes escénicas como Ricardo III o como nuestro Ricardo o como cualquiera de los trabajos que haces con Sergio o sea eso es lo que digo Sí, yo creo que está bueno esto de separar ¿no? de separar que esto de que la transmedialidad desde el punto de vista artístico y como disparador y como punto de quiebre y como creación de nuevo lenguaje y eso no quiere decir que seguramente la gente va a seguir haciendo teatro y yendo al teatro cuando esto termine son como dos caminos diferentes y no quita también esto que estás diciendo Gustavo en este momento bueno los teatros están cerrados y hay toda una crisis que produce que no haya trabajo y que los trabajadores necesitan trabajar para poder sostener a su familia y que los espacios necesitan sostenerse para poder seguir existiendo y es otra realidad pero no creo que sean no creo que una mate a la otra creo que son van por diferentes lados y en realidad tal vez también el espacio teatro podía trabajar sobre la transmedialidad y ver cómo funciona y ver cómo lo puede incluir a su forma de trabajo y así construir y seguir construyendo nuevo lenguaje y también son decisiones artísticas que decido yo como artista a seguir trabajando si voy por un lado voy para el otro más allá de que todas las posturas son válidas y que obviamente todos los que estamos acá opinamos exactamente que el trabajo tiene que defenderse a todo lo que dé lugar pero también hay que entender que existen lenguajes y nuevas cosas para investigar y trabajar y aprovechar que este a lo mejor a nadie se le había ocurrido antes decir voy a dar clases tres meses de formación creadora a través de un Zoom o sí o no sé cuánto y cómo de eso yo por ejemplo docente digo bueno de esto que se hizo hay que tomarlo y no vamos a perderlo porque ahora se vuelve la presencialidad entonces qué hacemos perdemos todo el trabajo que se hizo durante tres meses todo el proceso creativo y todo lo que se creó y se generó no agarro todo eso lo agarro a favor y veo cómo traslado y conjugo eso para generar algo que tal vez no sea considerado teatro puede ser por alguien pero sí es arte y está buenísimo que exista yo creo que ahí en eso estamos todos de acuerdo ¿no? o sea lo peor que se puede hacer es negar eso es horrible me siento un señor de 80 años para nada negar absolutamente nada de lo que sucede para nada negar los nuevos lenguajes para nada negar esto que yo decía hemos aprendido un montón de cosas en estos tres meses y por supuesto que hay que sacar lo bueno y quizás de algo de todo esto como disparador nos genera un lenguaje nuevo y esta transmedia que yo apuntaba al principio que la conocemos todos porque hace años que venimos trabajando con ella con el cruce de lenguajes que nosotros mismos lo pedimos lo reclamamos muchas veces salir del texto y esto es algo que yo lo aprendí con Mariana romper el texto el intérprete el texto entonces cruce de lenguajes yo creo que todo esto nos va a servir para eso pero claro estamos de acuerdo en eso hay que separar porque obligado cualquiera pelea el tema es y bueno cómo utilizamos todo esto sin sentirnos en la obligación de tener que hacerlo por una coyuntura que no no solamente no estamos preparados quizás sino que no compartimos yo hay cosas que no comparto y no quita que aplauda y me parezca maravilloso los nuevos lenguajes sin negar lo que ya está establecido y lo que venimos trabajando porque todos venimos de una misma matriz que es innegable y que no la vamos a poder negar nunca a partir de eso todo y de todo se va a aprender y esto estas nuevas generaciones sobre todo porque ahora sí yo sí me siento viejo de un chiclín de 20 21 años este yo he dado clase y me han preparado trabajos a través de las plataformas de un día para el otro que a mí me podrían llegar a costar 6 meses traducir una escena a través de un video yo no lo sé hacer los chiquilines ahora lo hacen de un día para el otro y probablemente ese mismo video yo diría esto así como está lo utilizo en un espectáculo así como está entonces para nada es negar sí creo que porque la situación venía por un lado por este lado de la pandemia creo que nos está obligando a replantearnos un montón de cosas así como nos está obligando a replantearnos los nuevos lenguajes y la utilización de las nuevas tecnologías a mi parecer también nos hace replantear qué lugar ocupamos dentro del sector y a su vez replantearme y en mi caso reafirmarme como actor de teatro no me parece que esté mal y no es negar otra cosa es decir parto de este lugar para a partir de ahí sumar pero parto de este lugar claro ahí como esto de la pandemia parece que nos hizo como hacernos reflexionar a cada uno y a cada una el lugar que quiere cumplir dentro de esto que llamamos arte y así como a vos te pasó de reafirmarte como actor de teatro a mí me pasó que en esta pandemia yo le dije el otro día le dije creo que fue a Germán le digo Germán yo creo que yo soy más un artista visual que otra cosa como que en estos tres meses dije me parece que yo no sé si podría definirme como una teatrera en este momento y creo que también eso sirvió sirvió como para replantearnos cosas que uno viene arrastrando y viene creando pero obvio que estamos en sintonía en esta en esto que dice Mariana de la separación del tema por un lado y el tema por otro lado de lo que es la crisis y lo que es de verdad utilizar el método como lenguaje como generación de lenguaje o la tecnología y es real que estamos en un cruce que estamos en un cruce estamos en un momento histórico que provoca ese cruce y no lo podemos negar a partir de esto se va a desarrollar otra cantidad de cosas ni hablar sí solo quiero decir para terminar que hay algo que no quedó quizás muy claro y que no apareció en ustedes y es que yo me refería cuando hablé del proyecto con las mujeres de Pando y cuando hablé de la cantidad de público que vio Bodas de Sangre me refiero también a que considero que estos nuevos lenguajes son más democráticos y que ese es un problema serio que el viejo teatro tiene es decir que yo puedo puede bajarse la crisis volver al trabajo pero si me siguen yendo a ver 15 es un problema porque tampoco vas a pagar las cuentas entonces ¿cómo hacer con nuestras herramientas para acercarnos a más gente y que eso sí pueda si estás decidido a cobrar entrada o a que eso sea con un cobro de entrada que lo vea más gente? Yo te puedo decir que si Proyecto Feria que se hizo en 35 ferias vecinales se hubiera cobrado un bono a cada una de las personas con las que los actores se cruzaron hubieran ganado un montón de dinero como era un trabajo con la Comedia Nacional y con la EMAD se hizo gratis para los vecinos de los barrios pero lo que yo me a mí vos sabés porque eso a mí me preocupa horrible es el público es la gente es a quién le estoy hablando y yo que estoy interactuando con estas decenas de mujeres veteranas no ven teatro porque yo ahora vivo en una ciudad que no tiene una librería que no tiene un teatro que no tiene un cine que no tiene nada tiene la principal con los comercios tiene un McDonald's que es donde va todo el mundo y punto no tiene nada entonces ahora yo estoy en el medio de otra batalla quizás es haberme corrido por voluntad de Montevideo hacia un pueblo y ver qué pasa con esto que hacemos en un pueblo y estoy descubriendo que son tan felices como eras vos en un ensayo ¿entendés? entonces yo reivindico esto que está pasando si después ellas quieren hacer cobrar un bono yo me corro y ellas serán su trabajo y lo harán ¿entendés? hay algo que yo también estoy explorando y que quiero aclarar que no pasa no niego la crisis terrible y la cosa horrible de tener teatros cerrados vos sabés que amo los teatros convencionales los amo los homenajeé durante toda mi carrera los adoro pero no es el lugar donde yo quiero estar yo estoy más corrida para definirme como artista y no como directora de teatro o este yo yo leo el planteo que hace Mariana y lo comparto pero me hago la pregunta también ¿no? esto de bueno si voy a trabajar para 15 tampoco me sirve y que el otro lenguaje es más democrático es más democrático pero después viene como toda la instrumentación de cómo hago para vivir de este nuevo arte que es mi trabajo ¿no? ¿cómo haces para que la gente pague para ver tu tu trabajo audiovisual ponerle o por plataforma o por ¿cómo instrumentás que la gente pague? porque la gente te mira 18 películas en Netflix se puede se puede se puede ahora hoy no sabemos cómo funciona eso y si realmente le llegás a más gente y si realmente es democrático le llegás a más gente pero pero qué cantidad de gente te paga esa entrada eso no tenemos las herramientas para decir esto funciona ¿me explico lo que quiero decir? no 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 yo solo te respondo con lo que una vez hablando de destino de dos cosas o de tres que fue el espectáculo que hicimos con César Troncoso Roberto y en la estación de trenes de Colón que la entrada en ese momento salía a 20 pesos es como si saliera 50 pesos hoy nada me acuerdo que en un curso de economía yo estaba estudiando un curso de gestión cultural y en un curso de economía de la cultura se discutió sobre mi sobre mi espectáculo y decían claro nosotros no ganábamos nada o sea tuvimos que poner plata todos Waldo nosotros todos y nos Afe nos prestó un vagón y ese era el camarín y era a lo a lo pampa sin embargo se llenaba de gurises se llenaba y el el profesor de economía de la cultura alguien dijo ese espectáculo fue un fracaso porque ellos no ganaron plata y él dijo el objetivo del espectáculo era ganar plata no era que los jóvenes se acercaran al teatro lo consiguieron sí bueno entonces fue un éxito ese es el punto que yo planteo estamos de acuerdo en eso o sea el tema es como eso lo viabilizamos y también cuáles son los objetivos que nos ponemos totalmente si yo hago mi arte gratis claro es otra discusión hay que separar la crisis económica de lo creativo y de los objetivos y de cuál es tu objetivo si te querés acercar a los viejos como yo como yo estoy haciendo o si te querés acercar a los jóvenes y si lo querés hacer gratis o si porque o lo querés hacer cobrando pero eso es una discusión que debería ser dada porque yo si mañana me invitan a un acto de militancia a favor de los teatros aunque no pueda ir porque estoy en pando mando un video hago una bandera me fotografío y lo subo a mis redes soy pro esa lucha pero esta discusión creo que tiene que poder funcionar a otro nivel también y también como pensar esto de esto que decimos de los 15 que van a vernos es importante hacer esa reflexión dentro de nuestro ámbito por qué van 15 personas por qué no hay un interés en que la gente vaya o los que van siempre son las mismas las mismas personas y cómo hacemos para que llegue a todo el público nosotros hicimos barrios el año pasado maravilloso y acá mismo dentro de Montevideo no hay que alejarse mucho nunca me habían ido al teatro y hay como es la única forma de tratar de de generar el espectador es acercarse al espectador de alguna manera qué necesitan escuchar qué necesitan ver porque también los artistas tenemos como es una forma de diálogo con la sociedad es como otra discusión que también se abriría en algún momento o sea necesitamos esa conversación y esa pues a punto para ver por qué no dejar mi arte dejar lo que quiero decir de lado se cortó si estaba haciendo una performance se cortó un poco pero fue la conexión estabas haciendo una performance era todo pensado era todo pensado y vos soledad que estás ahí arriba destinos algo la verdad que es un nivel de reflexiones y de ideas que da para debatir mucho y pensar mucho de qué lado ponerse y qué optar y que todo lo que dijeron ha sido de un alto nivel para pensar la verdad que estamos más que agradecidos por su participación y sus intervenciones no sé si alguien más quería agregar algo pero la verdad que fue un cruce muy dialogado muy interesante lo que estuvieron presentando ahora sobre la transmedia y sobre el tipo de espectáculos vamos a aclarar esas fuerzas que no nos peleamos vamos a aclarar estaban discutiendo es poner a poner es un debate para nada al contrario yo creo que este tipo de instancias y como otras que se han dado sacando cosas positivas de todo esto son este tipo de instancias de intercambio en este caso entre nosotros cuatro nos conocemos todos pero está buenísimo tener matices y también que esta pandemia volviendo a la pandemia nos ha hecho pensar diferentes quizás hasta hace tres meses uno pensaba una cosa y ahora piensa otra y se encuentra con que el discurso cambió y está bueno que los discursos cambien no hay que tenerle miedo como también está bueno aferrarse en tiempos de turbulencia aferrarse a lo propio para después poder salir a experimentar con más fuerza yo agradezco un montonazo y no ni para nada nunca me peleé con la perco ni con nadie al contrario la admiración y sobre todo eso nos ha formado ahora que estoy pendiente los tres que estamos acá nos ha formado de una u otra forma entonces ante todo escucha bueno bueno queríamos querías agregar algo Simona no porque como quedé cortada no sé qué escuchar no dale si querés sintetizar fue por la conexión lo único que va a eso que afirmar lo que está lo que está diciendo Gustavo que tal vez tenemos diferentes formas de decir las cosas pero creo que en el fondo todos pensamos similar y a veces nada a veces llegar a ese punto en donde aceptar las diferencias y aceptarnos como tales entendiendo que todos tenemos como un mismo sentido que es ir para adelante y laburar y que el arte salga por algún lado y se exprese y que eso es lo más importante Bueno muchas muchas gracias en verdad queríamos agradecerles a todos su participación todo el tiempo brindado toda la experiencia compartida la verdad que que han salido exposiciones sumamente valiosas acá para verlas una y otra vez y tomar nota y bueno lo que queríamos ahora para como cierre es invitarlos a ay perdón es invitarlos a todos a la próxima conferencia que se va también a transmitir por Solis TV y bueno a todos aquellos que estén interesados interesadas en el tema que nos vean en el próximo encuentro así que hasta el próximo encuentro y que pasen bien muchas gracias por la participación gracias besos gracias besos a ti chau 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 chau